Ay papito, no me asustes, no vaya a ser coronavirus. Tranquilo señor, tranquila señora, verifique primero los síntomas. Estamos en temporada de heladas y eso significa que aumentan las infecciones respiratorias causadas por la influenza y el neumococo. Vacuna a quienes son más vulnerables ante estas enfermedades, los niños menores de 5 años, las gestantes, los adultos mayores de 60 años y personas de cualquier edad con enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, asma, entre otros. Ya lo sabes, ante las heladas aumenta tus precauciones, vacúnate gratis, operación abrigo, el Perú se une ante las heladas y el friaje. Ministerio de Salud Gobierno del Perú, el Perú primero.